Bueno, Fernando, contemos un poco cómo fue trabajar en esta producción, cuánto tiempo tardaron en hacer este documental y también expliquemos un poco, vayámonos un poco como a la experiencia de qué fue lo más desafiante de hacerlo. Bueno, la verdad que realizarlo fue una experiencia en lo personal hermosa, tuve la suerte de poder contar con el apoyo de una productora como el Rompelielos, que es una productora fueguina, que la verdad que es un placer, trabajamos codo a codo con su director Manuel Fernández Arroyo, que es un documentalista también de mucha trayectoria, también fueguino, y con Ignacio Robaina, también un colega documentalista, y ellos, digamos, me brindaron todo el apoyo y, digamos, todas las herramientas para que nosotros podamos contar con lo que para mí fue un pequeño Dream Team para poder ir para allá a realizar este documental, que obviamente tuvo sus desafíos en la parte de producción del rodaje, porque implicó subir a estos glaciares a patas, digamos, cargando mucho equipo, y bueno, desde ese lugar muy agradecido con ellos, con la productora, con todo el equipo, y, por otra parte, tuvo un desafío muy grande la película en términos de lo que es, cómo contamos esta historia, ¿no? Porque las entrevistas que nosotros tenemos, digamos, los testimonios de los científicos que tenemos, son testimonios muy largos, y obviamente la comunidad científica le gusta expandirse, porque es mucha la data que hay al respecto, y, entonces, ese fue un trabajo que tuvimos que hacer con quien editó la película, con Eliano Rodríguez, de poder definir qué contamos, qué no contamos, siendo intelectualmente sinceros y honestos para lo que ellos habían dicho, ¿no? Porque a veces me da la sensación de que, digamos, las personas de a pie como yo, a veces nos gustaría que las cosas sean más simples, como A, entonces B, y una línea recta, y cuando se trata de cambio climático, son procesos tan complejos, que hay tantas aristas metidas, que no es tan fácil como decir, el cambio climático está sucediendo por la acción del hombre, no, hay un montón de variables, y por lo general los científicos no les gusta decir esto es así porque así no, sino que hay una cierta evidencia que indica que esto es lo otro, entonces, la verdad que fue un trabajo grande en términos del guión y de la narración, de pensar en, bueno, a ver cómo hacemos para bajar a tierra algo tan complejo, sin perder el sentido de road movie, digamos, que es un poco lo que tiene la película, tiene un look, esto, ¿no?, de cuatro expedicionarios que se embarcan en este viaje, y que luego se empiezan a encontrar con la, digamos, con la profundidad y la urgencia del tema, ¿no?, y bueno, particularmente, este es el, si bien es el primer largometraje que yo dirijo, ya me tocó trabajar en varios documentales en Tierra del Fuego, y para mí es un placer, es un honor, poder ir a la isla siempre cada vez que me convocan, yo estoy enamorado de ese lugar, me parece que es un lugar al que todos los argentinos, todas las argentinas y toda la gente del mundo debería ir alguna vez en la vida, porque es realmente icónico, es un paraíso en el que podés encontrar de todo, el mar, glaciares, desiertos, guanacos, y es muy importante que lo conservemos. ¿Cuánto tiempo tardaron en terminarlo? El documental se grabó en dos oportunidades, la primera expedición se hizo en 2018, se grabó en un mes, y en el medio, bueno, nos agarró la pandemia, y tuvimos después otra expedición más, en la cual fuimos a grabar lo que se llama B-Roll, es decir, material de insert de los glaciares, tomas de la turba, etc., y también fuimos a hacer entrevistas con la mayoría de los científicos, acá, bueno, un agradecimiento especial al CADIC, al CONICET, también a la Universidad de Tierra del Fuego, que nos abrieron las puertas, nos dejaron también al Museo del Fin del Mundo, que nos dieron todo el material de archivo, digamos, nos trataron muy bien, y bueno, después vino el proceso de postproducción, que tardamos más o menos seis meses en postproducción de la película, entre lo que fue el montaje, la edición, la corrección del color, y bueno, finalmente, la parte de la música original, que la escribió Andy Colombo, que es un compositor argentino también, que yo creo que hizo un trabajo excepcional, pueden escuchar la banda sonora también, está en Spotify, y bueno, la postproducción de sonido que nos la hizo la gente de Cromo, a quien también le damos un saludo muy grande, porque son unos colegas muy queridos. Yo creo que tiene algo muy particular este documental, si bien la palabra documental habla de algo más real, es que es como todo muy orgánico, ¿no? O sea, como que uno sufre con los personajes, uno dice, no van a poder, si van a poder, como que te sientes casi que parte de la expedición, y creo que eso es muy valioso, porque también hace como que uno se sienta más teniendo una parte activa dentro, que simplemente estar viendo una producción. Es que sí, vos sabes que este fue justamente una de las decisiones que nosotros tomamos con Emiliano, el editor, digamos, cuando estábamos escribiendo el guión, de que nosotros, digamos, lo que no queríamos caer es en el típico documental que el que escala una montaña es un tipo que viene escalando montañas hace 30 años, o el que va hacia el fin del mundo es un tipo, ¿viste?, que tiene condiciones materiales distintas a las de uno. Nosotros lo que queríamos, a lo que queríamos enfocar es a las pequeñas acciones que puede hacer cada uno, incluso cuando uno no es un alpinista, o incluso cuando uno, digamos, no es un gran científico, entonces estos chicos, estos tipos que vos ves en la película, son personas como vos, como yo, que un día deciden hacer algo distinto y emprenden un viaje con lo que tienen hacia Tierra del Fuego y se calzan la mochila de 360 y empiezan a subir y, bueno, en el medio se dan cuenta de que no era tan fácil como ellos pensaban. Y en el medio también me parece que, digamos, los personajes van creciendo a medida que avanza la trama y van, digamos, se va surgiendo un cambio en su mente respecto de la necesidad de tomar conciencia, ¿no?, de la protección, de la necesidad de proteger estos lugares. Ellos van, si querés, al principio con una mirada más naiv, ¿no?, como pensando que tal vez con hacer una simple cosa ya bastaba y después se dan cuenta de que el tema es mucho más complejo y que necesitamos, digamos, que articulen muchos sectores de la comunidad para poder tener un cambio. No, es que todos, o sea, más allá del trabajo que hay en el documental, yo creo que en general el mundo tiene que abrir un poquito más los ojos y ser más activo en este tema.